28 de octubre de 2021, tal día como hoy, en 1981, Lars Ulrich y James Hetfield forman la banda de transmetal Metallica y en 1993 Boris Yeltsin decreta la propiedad privada del suelo en Rusia. La NASA quiere responder la pregunta de si estamos solos o no en el universo. Ahora propone una escala para lograrlo. Más problemas para la compra de ARM desde NVIDIA. La Unión Europea investigará la operación. El Fishing Bancario está causando pérdidas de hasta 150.000 euros por persona en España y algunas víctimas culpan a los bancos. Uber y Eert se asocian para alquilar 50.000 Teslas a conductores. 334 dólares a la semana para dar servicio de transporte desde un coche eléctrico. Claro que esto de momento solo en Estados Unidos. El gobierno encalla con NutriScore. La regulación de la publicidad de alimentos y bebidas dirigidas a niños se olvida del polémico semáforo nutricional. Todo esto y más en nuestra página web.